¡Woohoo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas ¿Sabes quién soy? Soy Johnny de Lulu Kids ¡Bailemos juntos! Aram Sam Sam Aram Sam Sam Aram Sam Sam Vamos a jugar y disfrutar Aram Sam Sam Aram Sam Sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 Aram sam sam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam Culi 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 Aram sam sam Culi 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 Aram sam sam Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 Aram sam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 Aram sam sam Aram sam sam Aram sam sam Aram sam sam Argentina 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 Estaba el señor don gato Sentadito en su tejado Marramia miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marramia miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marramia miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caido del tejado Marramia miau 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 Se ha caido del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marramia miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marramia miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado El gato ha resucitado Marramia miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marramia miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marramia miau 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 De don gato enamorado Marramia miau 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 Marramia miau 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 Marramia miau 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 Gracias por ver el video. ¡Wow! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más, ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Wow! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más, ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y una. ¡Vamos! 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 Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar. Oh, mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar. ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 qué rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, lo sentimos, ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya los vamos a jugar Mami se va al mercado, mi gatita y yo también Ayudarle con la lista carne, leche y café De camino al mercado vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Que perro mal educado, yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Un gato en un callejón Tam tam, 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 tam En la basura se sentó Tam tam, 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 tam Y en ella se metió Tam tam, 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 tam A ver si encuentra un ratón Tam tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó, tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer, tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, 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 cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Un gato en un callejón, tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón, tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió, tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, 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 y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó, tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer, tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, 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 tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena A vereda encuentra al fin la cena Mi pequeña abeja Todo el día trabajando El polen recolectando Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Cuando el día está soleado Llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado Abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Ganso, ganso, ganso Ganso, ganso, ganso No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, 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 ganso Ganso, ganso, ganso Los patitos pasan ya cantando su cua 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 Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por hoy, por hoy, por mañana, por toda la semana Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Duerme, pequeño, no tengas temor Mami, te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami, una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami, un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó Estaba uno Estaba uno en la cama Y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! A dos ranos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar ¡Cuac, cuac, cuac! A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos ¡Cuac, cuac, cuac! Patitos divertidos Le gusta presumir ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar ¡Cuac, cuac, cuac! A dos ranos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos ¡Cuac, cuac, cuac! Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar ¡Cuac, cuac, cuac! A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos ¡Cuac, cuac, cuac! Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar ¡Cuac, cuac, cuac! A dos ranos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos ¡Cuac, cuac, cuac! Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar ¡Cuac, cuac, cuac! Su familia la encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos ¡Cuac, cuac, cuac! Patitos divertidos Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas ¡Es muy feliz! ¡Es muy feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cierra con una bolña! Tengo dos manitas muy necesarias Tengo dos manitas muy necesarias Tengo dos manitas Tengo dos manitas Tengo dos manitas Tengo dos manitas con ellos dos manitas Con mis ojitos veo alrededor, con mi nariz huelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz, papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias, con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos, con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar en el patio de mi casa, salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel, me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias, con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos, con ellas me lavo la cara tempranito ¡Sí! Hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Adina, por favor Mezclador ¡Gracias! ¡Bien! Ahora voy a mezclarlo con mis manos, voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño, así es como aprendemos Polvo de hornear ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador ¡Gracias! 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 ¡Es como una mezcla! ¡Perfecto! ¡Azúcar, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Le puse mucha azúcar! ¡Estará muy sabroso y dulce! ¡Mmm! ¡¿Qué más?! ¡Manteca! ¡Lo mezclaré con mis manos! ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito ¡Huevos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno ¡Oh! ¡Olvidamos ponerle chocolate! ¡Y ahora! ¡Sí! ¡Al horno! ¡Cocinarlo a 350 grados! ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Voy a decorar este y este todos! ¡Muy bien! ¡Voy a decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora a soplar la velita! ¡Peluquero, peluquero, corte mi pelo! ¡Cumpleaños feliz! Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré, porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré, mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted, mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí y me hace sentir feliz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Peri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Peri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor ¡Suscríbete! 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 Biscochos calentitos Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo que es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo que es muy divertido Poco calentitos Estudi peor Un buen buen bodysc Ovejita negra tienes lana hoy, si señor tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tienes lana hoy, si señor tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama y una para el niño que ayuda con la lana Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido, tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón, de cartón y de papel Hola, hola, bienvenido, aquí es muy divertido Mi casa es de cartón, las escaleras de papel Hola, 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 bienvenido, ten cuidado mi vecino Que mi casa es de cartón, de cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído se ha caído sin saber Que la casa es de cartón, de cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego mi vecino Ya me voy muy divertido A mi casa es de cartón, de cartón y de papel De cartón y de papel Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín Tiriririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar Música con mi violín Música con mi violín Una trompetita quiero yo Una trompetita quiero yo Una trompetita para mí Linda música tocar En trompeta y violín Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar En trompeta y violín Música con mi violín Unos tamborcitos quiero yo Unos tamborcitos para mí Linda música tocar Y tambores disfrutar Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar Y tambores disfrutar Música con mi violín Una campanita quiero yo Una campanita para mí Linda música tocar Campanita disfrutar Tiririram tam 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 Tiriram tam 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 Linda música tocar Campanita disfrutar Una pandereta quiero yo Una pandereta para mí Linda música tocar Panderetas disfrutar Tiririram tam 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 Tiriram tam 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 Linda música tocar Panderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Teno clarinete y banjo Linda música tocar Instrumentos disfrutar Instrumentos disfrutar Tiritiram tam 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 Tiriram tam 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 Linda música tocar Linda música tocar Instrumentos disfrutar Uno, dos, ato mis zapatos, tres, cuatro, la puerta, abro, cinco, seis, recojo los lápices, siete, ocho, los acomodo, nueve, diez, una gallina, ¡ay, también! ¡Bien! Once, doce, juego con la arena, trece, catorce, abro la cortina, quince, dieciséis, la niñera en la cocina, diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho, diecinueve, vente, me tomo mi leche. Palmas y palmitas al panadero Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Y ponlo en el horno para mí, para el bebé No fillset a lo mejor No voy a sellar O appearances Hazme un pastelito muy verdadero Salmo de abuelo respecto Túственно amor Viz Hamdi, Hamdi al muro trepó Hamdi, Hamdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Hamdi, Hamdi al muro trepó Hamdi, Hamdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Tintilintilín El gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín El gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín Tintilintilín El gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alce bebiendo jugo? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir A mi hogar Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alce bebiendo jugo? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar Por la bahía No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Por la bahía Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo tres patitos vio regresar ¡Tres patitos salieron a nadar! ¡Tres patitos salieron a nadar! Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo un patito vio regresar Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua 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 y a todos sus patitos vio regresar En el medio de la selva donde nadie llegó hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó hay un gran cocodrilo que limpia su ropa está Con un chica bun aquí y un chica bun allá así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó hay un gran elefante que limpia su ropa está Con un chica bun aquí y un chica bun allá así es como tan limpia su ropa está 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 Y todo lo que pudo ver, 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 un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 un tiburón bebé, bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantarraya Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 un pez mantarraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar 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 A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una medusa nadando en el mar 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 Un delfín Un marinero fue al mar 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 A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar 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 Muy feliz con mi muñeca Vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papá bananas compraré también Para mamá limones, troclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papá regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás, papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, la familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Conejitos, dormilones, es muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos, muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones, es muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos, muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones, es muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos, muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar